Haciendo un loco Si no le contesto se desespera Pisa que como te estoy Haciendo lo que la hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy Mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que como te estoy Haciendo lo que la hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Maquinea Como tu mente maquinea primi Maquina, 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 maquina. Tu te sentías bien segura, bien segura. De mi amor se te olvidó. Y nadie manda en tu corazón Ahora me pide amor Hoy no tengo Mucho de fe No hay chocolate, ni carta, ni flores Copiate, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo daste No me utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si yo no otra carta es un poco de interés No te cante con frustré Solo hablemos de ser Pero tú decidiste por la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo perdido, gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuentitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías, lo querían otra cola Y no le comparto, se desespera Yo sé que con él te fue, haciéndolo Solo que la silla, eh, 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 eh Pomo tu mente maquinea Como tú me lo quiero más pelear Toma su idea, como tu mente maquinea Maquinea, maquinea Pomo tu mente maquinea Maquinea, maquinea Pomo tu mente maquinea Maquinea, maquinea Mente maquinea, maquinea